Hemos tenido un pequeño problema en la Feria Internacional del Libro, que desde acá le hemos dado bastante apoyo, hemos publicitado bastante todas sus actividades, incluso hemos salido desde la misma feria, siempre felicitándonos a la Cámara de Perón del Libro por sacar adelante un evento de este tipo sin auspicios, casi sin auspicios, lo cual es de todas maneras algo que merece ser felicitado. Pero tampoco no vamos a callar por eso los bemoles y los errores graves que se han podido ver, sobre todo cuando son temas que no son tanto de organización, sino más que nada de ignorancia. Entonces nos ha dolido bastante que en el stand de Contra Cultura, de la librería Contra Cultura, se realizó como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro una feria de fanzines. Y el problema que tuvieron fue que a los fanzineros, a algunos fanzineros, no les dejaron vender fotocopias. Entonces, que no te dejen vender un fanzine en fotocopias es como que no te dejen vender talleres de rojos con tallarines. Es básicamente parte del lenguaje. Y nos llamó mucho la atención que se llegara a este tipo de situaciones, al punto de que los fanzineros tuvieron que retirarse, indignados obviamente, por el tema de que no les permitían vender las fotocopias. Porque aducían que era piratería y un montón de temas que en realidad son muestra de que desconocían de lo que significa un fanzine y desconocían de todo lo que es la movida contracultural y fanzinera, que es muy importante en Lima.